Hoy vamos a hacer un ejercicio sumamente importante, que yo necesito que no tan solo los puertorriqueños lo vean y lo comprendan, sino nuestros hermanos en la República Dominicana, en todos los países, en especial de Latinoamérica, porque esto nos compete a todos. Esto que yo les voy a explicar es la realidad de cómo sistemáticamente, utilizando la economía, van desplazando el capital financiero y el gran capital a los pueblos y a las ciudades que durante décadas han hecho una cultura. En Puerto Rico se está viviendo algo muy difícil, un paraíso fiscal. Durante mucho tiempo se fue trabajando esto sistemáticamente y el pueblo no lo comprendía, porque políticamente durante toda una vida han tenido un problema político y se han dividido. Y nunca le han dado paso a la ciencia. Y yo solamente les pido que ustedes compartan este video, porque si nosotros queremos tratar de salvar nuestro país, esto lo tienen que comprendernos ustedes, las futuras generaciones y todos los que vengan, porque es la manera para nosotros poder defender lo que es nuestro país. En estos días vieron cómo un actor de Puerto Rico, Ismael Cruz, se vio en la necesidad de hacer una publicación de cómo las personas que venden los realtors, los que venden las casas, no le dan preferencia a los puertorriqueños y están excluyendo a los puertorriqueños. Y solamente están dejando el mercado para un sector exclusivo que tiene mucho poder económico y es a ellos a quien le están vendiendo las casas. Todos ustedes están viendo cómo han aumentado el valor de esas casas, cómo ha aumentado el costo de la luz, cómo ha aumentado el costo del agua, cómo ha aumentado el costo de los alimentos y cómo va a aumentar a una razón más baja la mano de obra. Yo esto se lo voy a explicar y al final yo le tengo que decir unas palabras a una persona que se llama Luis Fortunio, pero eso lo dejamos al final porque yo creo que el sucio se deja para el final. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, son varios factores que estas personas utilizan en la economía para destruir a los pueblos. Yo le puse tres, los más importantes son cuatro, yo me voy a limitar a tres porque son las médulas de cómo sistemáticamente ellos te van sacando de tu país. Es con la inflación, lo que estuvimos hablando es de inflación. Hay tres puntos muy importantes en la inflación que es lo que a ustedes los está afectando, pero esto nadie se lo dice. El primer punto es la inflación por demanda. ¿Qué significa eso? Cuando aumenta la demanda sobre la oferta. Un ejemplo, las plantas eléctricas. Las plantas eléctricas tienen un precio base y usted veía una planta eléctrica en 200, 300 pesos. Cuando llegó el huracán, que se fue la luz, que todo el mundo necesitaba entonces una planta eléctrica, ustedes fueron testigos como una planta eléctrica de 200 dólares varía 700, 800 dólares. Ese aumento en el precio, esa inflación que se generó ocurre porque aumentó la cantidad de personas que iban a buscar un producto que pudiese estar limitado porque aumentó más la cantidad de las personas que lo van a comprar que lo que ese producto está en la góndola. El segundo punto. La inflación por costo. Esto va mucho para los procesos de elaboración. Esto tenemos que comprenderlo, por favor. Esto es bien importante. Cuando aumentan los costos de producción. Cuando aumenta el agua, cuando aumenta la luz, cuando aumenta el grill, cuando aumenta la mano de obra, significa que el productor, la persona que está elaborando un producto, tiene que absorber esos precios que aumentan esos costos. Y entonces tiene que ponerle un valor añadido que es su ganancia. Y al final quien absorbe toda esa inflación es usted, el consumidor. Porque cuando usted vaya a comprar un producto, es usted quien va a tener que pagar con el dinero que tiene en su bolsillo todo ese proceso. Usted no lo está viendo, usted se está dando cuenta en el supermercado o cuando va a comprar, pero ellos lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo para que esto pueda funcionar. Y el tercer punto, que es el que yo quiero llegar, por lo del caso de Ismael, que es lo que se vive aquí constantemente, pero... Sí, no puedo decir eso. Es el aumento de la base monetaria. Aumento de la base monetaria. Suena complejo, ¿verdad? No suena complejo. Para los que no son de Puerto Rico, Puerto Rico es un paraíso fiscal. Aquí vienen unas personas que no pagan contribuciones, que son de otro país, que son multimillonarios. Se establecen en los bancos de Puerto Rico, depositan, le dan liquidez a la banca, se van. Pero ese dinero que lo dejan, lo dejan para comprar ahora. Ven. Cuando aumenta la cantidad de dinero, aumenta la demanda. ¿Qué significa eso? Cuando aumenta la cantidad de dinero en una economía. Si Puerto Rico, que es este caso, tenía una economía X y de pronto llegaron todos estos inversionistas multimillonarios a depositar el dinero en la banca, el dinero de esta economía va a aumentar, va a haber más dinero. ¿Y qué pasa cuando hay más dinero? Aumenta la demanda. Y te voy a dar un ejemplo. Las casas. Las casas. Como llegaron muchos multimillonarios extranjeros para comprar casas, pues ahora van a aumentar el valor de las casas porque hay dinero para pagar por esa inflación. Ah, que no van a ser los pobres. Ah, que no van a ser los de la clase media. Ah, que no va a ser el puertorriqueño tradicional porque los costos lo están poniendo al nivel de ingreso que tienen los multimillonarios que llegaron por el paraíso fiscal. Eso es lo que usted está viendo y viviendo hoy día. Esto, Ismael, y gracias por compartir tu experiencia, es lo que a ti te está sucediendo. Esto, a cada uno de los puertorriqueños, es lo que le está pasando. Y cuando ustedes buscan en lugares como Río Grande, Dorado, El Condado, vayan a Rincón, vayan, busquen ciertos sectores, cómo está aumentando el valor de los inmuebles. ¿Por qué? Porque no es para usted. Es para estas personas que aumentaron la cantidad de dinero al traer el flujo de liquidez y depositarlo a la banca. ¿Qué me duele a mí? Que esto se les dijo hace mucho tiempo. Pero por alguna razón, el pueblo se entretiene en estupideces. Y lo que es la médula, no lo comprenden. No te lo van a dar en la universidad. No te lo va a explicar ningún político. La prensa no abunda sobre esto. La prensa busca cosas que sean de conflicto, que generan noticias. Y el gobierno también, para separarte a ti. Pero esto, cualquier persona de cualquier ideología, va a pagar las consecuencias. Pero los políticos, durante décadas, han descubierto que cuando separan a los pueblos, estas cosas no llegan a la mente de los seres humanos. Porque se quedan en la batalla frívola, que nos divide como pueblo. Y después tenemos una desgracia y no tenemos la capacidad de entenderlo. Esto es lo que todos los pueblos tienen que dominar. En una economía que estamos viviendo agresiva. Nosotros tenemos que dominar esto. Y cuando los pueblos dominen esto, los pueblos se van a dar a respetar. De nada vale usted estar sacando una banderita, estar cantando el himno y dándose en el pecho. Cuando usted no entiende el fenómeno que le está arropando y le está arrebatando su país, no lentamente. Lo hicieron lentamente y ahora van de forma agresiva. Porque ya estos dos elementos principales, que por eso los puse primero, la inflación por demanda y la inflación por costo, la trabajaron hace tiempo. La trabajaron hace tiempo. Y cuando ellos vinieron con los retiros incentivados, váyase, las ventanas de retiro, lo que hicieron fue provocar que todas estas personas que aportaban en carácter laboral, se fueran y comenzaran a hacer una carga económica sobre el Estado, porque ahora el Estado iba a tener que pagar una pensión. Y ahí la deuda pública y las cuentas de pensión acabaron con la economía del país. Compartan esto, por favor. Esto es bien importante. Cada país debe conocer esto, porque si ustedes no conocen esto, el capital financiero, el gran capital, los van a desplazar y los van a dejar sin país. Y viviremos de los lamentos, porque no tendremos la capacidad de decirle a nuestros hijos, cuando nos tocó a nosotros, frenamos el pillaje y la corrupción. En este caso financiera y económica. Y esto, esto no hace que el desarrollo humano humente. Esto es un crimen y uno de los mayores retos de la sociedad. Así que yo les voy a pedir que lo compartan, por favor. Ahora me tomo un minutito para hablarle a una persona que se llama Luis Fortunio. Para los que son de Puerto Rico, conocen la desgracia de lo que yo le estoy hablando. Para los que no conocen de Puerto Rico, es una desgracia de lo que les vamos a hablar. El señor Luis Fortunio fue un gobernador que tuvo Puerto Rico. Tuvo la suerte y la dicha de que se tocó con personas, con trincantes políticos, que no dominaban estos temas. Y con un pueblo que tampoco lo entendía, lo comprendía. Y se puso a hacer unas declaraciones. Me parece que fue en Fox en estos días. Y yo tengo que decirle algo a usted Luis Fortunio. Primero, primeramente, usted es un imbécil. Y si usted piensa que las palabrerías que usted dice le generan halagos, no señor. Para los pensionados y todas las personas que están gritando por su retiro, el mayor culpable fue él. A las personas de las cooperativas que están ahora mismo en una demanda que se les desestima por el Tribunal Federal, el culpable fue Luis Fortunio. ¿Y qué hizo Luis Fortunio? Luis Fortunio lo que siguió fue algo que se llama el plan Brady, que es la titularización de la deuda. Y Luis Fortunio le dijo al pueblo que él no emitió deuda pública, que él emitió deuda pública para pagar la deuda que había anterior y refinanciar la deuda pública. Él, Luis Fortunio, lo que hizo fue generar bonos contra las cuentas de retiro a personas en carácter individual, corporativo, a las cooperativas. Y con esos bonos que generaron, unos bonos inflados, sin fuente de repago, le pagaron a la banca, le pagaron al capital financiero y traspasaron el título de la deuda al pueblo. Y eso es corrupción Luis Fortunio. Ah, que habían unos idiotas compitiendo con usted políticamente y no tenían la capacidad de decirle a usted frente a frente que nosotros entendemos y comprendemos qué fue lo que nos hizo como pueblo. Bueno, pues ok, los tiempos pasaron, pero usted sigue hablando. Pues ahora va a tener que enfrentar lo que le estamos diciendo. Salga, tenga los pantalones, Luis Fortunio. Tenga los pantalones de irse para los medios a negar de que usted titularizó la deuda. Dígamelo a mí, a cualquiera de los reporteros de este país, a cualquiera de los periodistas, el que sea. Se pueden unir cadenas si quieren. Siénteme con ese señor y que me diga a mí que lo que yo estoy diciendo no es cierto. Porque tiene la osadía de ir allí a darse en el pecho, a decirle a los reporteros en los Estados Unidos que esto que está ocurriendo, que yo les estoy explicando aquí, es una obra grande de él. Porque él fue el que abrió las puertas para que multimillonarios llegaran a este país sin pagar contribuciones y que la economía iba a aumentar porque ellos iban a invertir. Esto fue lo que hicieron. Esto fue lo que ese desgraciado hizo. Y yo se lo estoy resumiendo y que me lo debata a mí. Que me lo debata a mí. Esto que ustedes están viendo fue lo que hizo ese charlatán. Que no merecen respeto de nadie. De nadie. Y si él dice que lo que generaron va, porque lo dijo, a reducir la pobreza. Mire señor, no le puedo decir señor, mire imbécil. Cuando estas personas comiencen a comprar todas estas casas a un precio inaccesible a los puertorriqueños, usted no está reduciendo la pobreza. Usted los va a confinar en algunos sectores y muchos van a tener que abandonar a su país. Y no estamos hablando de gente pobre que no trabaja. Estamos hablando de los puertorriqueños promedios que tienen un sueldo y un salario que no le va a permitir compensar la inflación sistemática que ese tipo creó. Luis Fortunio fue el que lo creó. ¿Vieron? Esto es ciencia. Y no podemos encerrarnos a la mediocridad todo el tiempo porque está bueno el padre y el chiste es un vacilón. Pero nos están sacando y nos están quitando el país en nuestras narices. Y nosotros no podemos permitir que nos dejen si lo único que heredamos que fue la tierra. ¿Y saben por qué? Porque el rico puede vivir donde quiera. Porque tiene para pagarnos. Pero el pobre no. El pobre tiene que vivir donde puede. Y ellos le están arrebatando su espacio. Al gobernador que nosotros tenemos, mediocre, que se llama Pedro Piel Luisi, usted gastó 4 millones de dólares en una despedida de año privada para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!